No te digo yo Espérate que Brouni se suicida ¡Brouni! Eso es que la ha dejado la esposa La yegua la ha dejado Y por eso ha vuelto contigo Si no, la duro poco La duro poco Es que la ha visto con otro La viene La viene ¿No? Si ¡Brouni! ¡Nada! Oye, al menos este nada No como negazo Ya como dato Eh, Crips ¿Cuánto me vas a costar por lo de... ¿Cuánto me vas a cobrar? Sigue sin querer que juegue al Wildlands Lo voy a mirar mañana Igual mañana está Si, es lo que te he dicho Sigue sin requested Oh... No me va a filtrar Sigue sincera Vuelve a Ola. Vale. Vuelve a Ola. Vuelve a Ola. Vale. Olvi. Hello. Vale. Me muteo porque estoy comiendo una barrita de estos de cereales. Vale. Al final, ¿qué me dijiste de lo de YouTube? ¿El qué? ¿Qué me dijiste de lo de YouTube? Que no funciona. Pensaba que también funcionaba lo de los clips. No, lo de los clips no tira. O sea, es solamente con los vídeos, vídeos. ¿Sabes? Lo he puesto a posta para que solamente sean vídeos, vídeos. El 30 segundos random realmente me da igual, ¿sabes? La gente que está en Discord ya tal, ¿sabes? Qué gente que me ve. Quiero decir. Los 30 segundos random es para atraer más gente. O sea, que no tendría tampoco mucho sentido. Entiendo. Pero eso, entonces... ¿Lo abrimos a gente? ¿No lo abrimos a gente? ¿Cómo lo marcamos? Eso es lo que he preguntado más que nada. ¿La abrimos? Vale. Pues la abrimos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo marcamos? ¿Qué? ¿Qué? Vale Ya está He quitado lo del mensaje de lo de roles porque si no va a estar pues aquí No tengo nada para cocinar No 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 Vale No 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 Buen sitio Yo no tengo que engañar Por nostalgia Me gustaría estar en un sitio Por nostalgia Y sería en el mapa antiguo En el de Red Dead 1 O sea Os explico Yo En la época De Playstation En México México no sé si está en ese servidor En el juego base No Pero Cuando estaba en En Playstation 3 Vale Esta zona de aquí La teníamos La teníamos En plan en un En un clan que teníamos ¿Qué pasa? Me he partido Me he partido ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque me dije hola Hola Ahora volvamos Ahora volve Oli Dijo Oli 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 también No, pero ¿qué tal? ¡Gira! ¡No te aproveche! ¡Uy, uy, uy! Lo que voy a querer comprarme ¡Uh! Lo que he descubierto ¡Hato ahí! ¡Holi! Luego lo que pongo de encontrar ¡Ah! ¡Qué descubrí! Esto es más por fanatismo Lobo, me acabo de notar O sea, ya lo sabía, pero no lo sabía Blackpink ha vuelto a sacar unas Oreo Y creo que vienen con photocar Sí, vienen con photocar Maravilla Atopísimo con ello Sí, porque se me flipan las Oreo Encima Atopísimo Sí Bueno, lo bueno Sí, me voy a hacer hoy para cenar Es raro estar sola en casa Pues yo lo disfruto muchas veces Ah, sí, yo lo disfruto Pero es que Tener una casa tan grande Sola Pues Pereza Me da pánico Me da pánico ¿Os habéis dado cuenta, gente? Lo Lo ¡Ay! Tener una casa tan grande Sola Desamparada Desamparada ¡Ay! ¿Qué ha sonado eso? ¿Y qué? Joder, problemas del primer mundo, macho No, pero coño O sea Tengo una casa de dos Pisos Pa' mí sola Que no En puto medio del monte Donde solo hay cabras Ovejas Mucho monte Caballos Que no me sirve Pa' una puta mierda Pues mete un caballo Y una cabra A ver qué pasa No, precios A lo mejor tienes un cabrallo Ay, no ¿Qué dices? Un cabrallo Sí, es que Mi madre Mi madre Y mi padrastro Se fueron Literalmente Están De Yo vivía antes A ver a mis abuelos Y Se fueron ayer O sea Digo que es para mí sola Porque Estoy hasta el lunes Sola en mi casa Sí Y como soy una puta cagada de miedo Y encima Vivo en el puto monte O sea Cosa que me da el triple de miedo Pues no me gusta estar sola Porque tengo miedo Está cuidando Perras Sí, pues gracia Pero si son más Bueno Una me cae mejor ¿Cuál? Es que Dana Sí Dana Dana me cae mucho mejor Kira es una malcriada Sí También es Dana la pastora alemana Así que Es mejor Exacto Te defiende Sí Bueno Me defiende Y me intenta Y me intenta girar Por las escaleras Bueno A ver Engajate el oficio Te defiendo O te intenta asesinar Lo que antes pase Es que es muy bruta O te defiende O te mata Lo que antes pase A mí lo que me pasa Es que Esto Es que sigo diciéndolo Sonará muy raro Le tengo mucho pánico A la oscuridad Pero le tengo pánico A la oscuridad O sea Siento que va a ir un fantasma A mi casa Y me va a hacer Trunky Cosas trunky-lunky O sea No sé O sea En cierta forma No tengo miedo De que me vengan a robar Tengo miedo De que venga un espíritu No tiene sentido Joder Y por eso Estando sola De noche Enciendo todas las luces De mi casa Para ir al piso de arriba Y entro como con miedo Bueno Satanás La gente Le tendré que comprar Una pistola Para que Sin querer Mate a alguien Ala, ala No, no, no Que yo no soy Una asesina De esas En esta vida Tengo dos perras Dana Que es un amor Que cuando solo pide Cuando quiere agua O comida Y luego está Kira Que se baja de la cama Porque le sale De los putos cojones Y luego te chilla Y luego me chilla Y es como Has comido Has bebido Has salido a la calle ¿Qué más quieres? Subir a la cama No, no Se tira para luego Llorar para subir Es lo que acabo de decir Es que La subo a la cama Se vuelve a tirar Y es como No lo entiendo Y empieza La perra La perra La perra Tu faltoso ¿Sabes? La perra Y me dices Perra Pero si normalmente Te gusta Tonti Ala, ala, ala Que es este coqueteo Delante de mi cara Ala, que fuerte Pero Eso Me parece O sea No me hables No me hables No, no me hables No, no No, no Ya no me hables Te hago un regalo Por reyes No me hables No me hables No me hables Pero es Pero es regalo De reyes No de reina Claro Porque son tres A mi Yo En los tres reyes magos No he visto ninguna reina Así que Pues se jodió Y se aguanta Ay joder Que bueno Muy fuerte Me parece No, no Me encanta Me encanta Como hemos pasado De ahí Pero no Le falta el respeto A Que está coqueteando Hablando de Eclipse Viste y se Sí Vi el de Yohuan Sí Ok El de Yohuan El de Tal ¿No lo viste? ¿Cuál? Pero yo he visto muchos El que mandó por el gym Ah, entonces sí El No el segundo El primero de Yohuan Entonces sí Vale El segundo capaz que no lo vi O sí No, o sea Es posible O sea No es que mandara otro de Yohuan Es que manda otro clip Ah Lobo, ¿sabes qué? No Dime Tú Tú Me eres Coqueteas con otros Pues yo me voy a Asturias A que me den mimos Ala Vale No, no puedo No puedo contigo Es que contigo no se puede Contigo no se puede Muy fuerte me parece No puedo hacerme ni indignada Es que gente Mira Lleva Meses Intentando Eh Usar Algo Rollo A que me voy a Tal Y yo Vale Pero No se puede No es así sencillo Me acabo de dar cuenta De que su crin Es blanca Pero termina en negro Me encanta Es precioso en verdad Aunque Es más guapo que tú Pues posiblemente Sí La verdad es que bonito Bruni primero No, 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 no Browni café con leche Primero Tío completo Capitán de las sardinillas Exacto Oye Browni ¿Dónde mierda me lleva? Capitán de las sardinillas Y Se está volviendo agresiva Últimamente No, ya era así Solo que ahora se está soltando ¿Cómo que yo ya era así? Eso es mentira, eh No me refiero a la agresiva Ah, vale Me refiero a que ya eras así En general En plan de eufórica Solo que ahora te está soltando Ah, sí Sí, es verdad Buah, ayer pobrecito lobo Lo que me tuvo que aguantar Por la noche Yo También le hice el regalo Por la llorera Que me tuvo que aguantar Anoche Era mi pago, ¿no? Sí Es que no entiendo Cómo me aguantas De verdad Pero no te me rompas, hermano Que te da sueño Ah Que te doy sueño, ¿verdad? No me quiere Ya no me ama Ya no me ama Ya no me quiere Me pica la oreja Tira Deja de tirar por el suelo Hija de mi vida Me cago en tus muertos enteros Por un momento Por un momento Por un momento Me queda en plan Pero si quiero No ha dicho nada El pobre Joder, ¿por qué le grita? Vale, vale, vale En plan Joder, pobre Pobrecito Ay No, pero quieras Quieras parar Y yo en plan Pero si no ha dicho nada Mi perra Mi perra Nuestra No te imaginas ¿De qué perra estamos hablando? Kira Sí, exacto No, Kira Kira a la negra Himno de la URSS Ah, Kira a la negra Vale Sí, la que tiene pelito negro La negra La que tiene pelito negro Sí, sí, sí La negra Coño, sí Hostia, capaz en la foto Aquí Es una ñoto ¿En dónde? Abajo En plan Mátalos a todos Uno a uno Todo es menú Abajo Es verdad, es verdad Es verdad Es color carne No, no es blanca Es más rosita Es más rosita Todos los perros son rosas, ¿no? En plan Sí Menos los que tienen manchitas Como el dálmata Ay, me encantan los dálmatas Son color rata Sí Cuando la pelamos una vez La llamábamos rata Es que son color rata, literal Hostia Hostia Paula, el que tengo a mi izquierda No tiene como un poco cara a Glenn Hostia, pues sí, eh Solo que Con el pelo más claro Sí Yo me he vuelto a poner a Glenn En el foto De perfil De Discord Color topo de Hardy Y es que El mítico meme de TikTok De La perra que te hace querer más La que no te hace querer más Dana es la que me planteo Igual tener más perros Pira, ¿no? Dana segunda No, es que no tendría perros grandes Son demasiado difíciles Ya, y los pequeños Son demasiado fácil Que se malcrian solos Sí Tenerlos demasiado en el cuello Esto es como un niño pequeño No tienes que tenerlo mucho en el cuello Que no se malcria Exacto Y Kira estuvo mucho en el cuello Así que Por eso mismo Tendría gatos Es que Por querer Me gustaría tener un hurón Pero tú quieres muchas cosas Sí Se ha dicho como con penita Oye, pues sí Es que me gustan mucho los animales ¿Pero estás jugando también? No Pero no Ya me gustaría a mí Pero no Me he gastado Mis dineros En algo mucho más importante ¿A qué es el lobo? Está mal que lo diga yo Más importante no sé Pero que me ha hecho ilute Le he comprado al lobo En Lugwailands Que veas Tú también lo puedes jugar Así que técnicamente Que te calles Eso no se cuenta Coño Acaba de decir Carajo Es que ha dicho Carajo Que ha dicho carajo En inglés Y como no existe carajo Ha dicho carajo Simplemente maravilloso Que te calles Exacto El 90% de tiempo Que pasamos juntos Es un Que te calles O sea O sea ¿Te parece normal? Sí Porque esos costes No se cuentan ¿Vale? Esos costes No se cuentan Es un regalo No, pero es eso O sea Es un regalo Perdón Ay no Que me cargó Su caballo Pero como se ha partido El cuello Volando Y no No estoy viendo nada Me cago en tu puta madre Kira Oye No Kira no Mi Kira No Ya Pero que me Me ha dado asusto Ah perdón Es que no para De que tú no has ido a la cama Paula ¿Quieres ver? Pues déjala en el suelo No Que luego me lloras Pues que te llore Y así aprende Tú quieres que chille Hostia Perfecto Paula Te presento El primer traje Juggernaut Ah Ya te han remolsado el juego Sí 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 porque me den Un regalo que viviste Ha sido reembolsado Hostia Que feo ¿No? Ya Te presento El primer traje Juggernaut De la historia Por cierto Ala Ya no lo tengo Precioso No No Si La perra Me va a sacar canas Yo tengo Una cana Es como una minigun Más o menos Pero va más lenta No puede ir más rápida Lo Lanza bombas Ah Dale Una cape Kira Te voy a echar Una lata Como no pares Te mando Para la habitación De mi madre Espero que escuches Esta amenaza Te pongo Lácer Y te mando Para la habitación De mi madre Sí, sí No me vengas No me vengas A dar besos Queda dicho Vuelvo ahora Vale Vuelvo ahora Vuelvo ahora No me vengas No me vengas